Seguimos en la capital provincial de Chiloé. Como parte de las actividades de celebración del duodécimo aniversario del diario La Estrella de Chiloé, en dependencias del Casino Enjoy de esta ciudad, se desarrolló la ceremonia de cambio de folio de este matutino. El principal medio de comunicación escrito de la isla de Chiloé festejó junto a amigos, invitados especiales, colaboradores, autoridades y distintos organismos públicos y privados el tradicional cambio de folio, que marca el inicio de un nuevo año de trabajo informativo de este matutino. Las autoridades presentes destacaron el trabajo de La Estrella de Chiloé, principalmente por su rol social dentro de la sociedad insular. Yo creo que este es un medio que ha tenido un rol no solo comunicacional, sino que también con una propuesta social, con responsabilidad social, donde ha estado vinculado permanentemente a los temas, a los temas de interés, a las cosas que nos afectan como chilote y en esa línea obviamente que lo valoramos. El desarrollo de los medios que hemos tenido en los últimos años, los últimos 12 años, significa que hoy día no es necesario estar en Chiloé para poder tener acceso a La Estrella de Chiloé. Y eso significa que todas las personas que tienen interés en conocer lo que está ocurriendo en la provincia de Chiloé, pueden conocerlo, estén en el lugar del mundo que sea. Es muy importante un medio de prensa escrito y hoy día también a través de internet, de que es muy visto en Chiloé y fuera de Chiloé también. Y bueno, estamos acá también en sus 12 años, que se han pasado rápido. Y bueno, siempre nosotros el agradecimiento que... Todas las felicitaciones al gran equipo del diario La Estrella, y que indudablemente es un medio de comunicación muy importante en la provincia de Chiloé. En el evento se premió a los personajes más reconocidos del año 2015, además de instituciones. Igual muy contenta y felicitar al diario La Estrella primeramente por sus 12 años al servicio de la comunidad, por cuánto ellos nos tienen informados en el día a día de todos los acontecimientos, de la agenda pública, de todo lo que está pasando, y que también nos ayudan bastante en nuestra labor como dirigentes. Ya nosotros podemos difundir a través de ellos, cierto, nuestras quejas, nuestros planteamientos, también nuestras felicitaciones cuando corresponde. Y bueno, agradecerle a ellos que pusieran mi nombre, cierto, en la papeleta de dirigentes sociales, en el cual obtuve la mayoría de votos, eso en todo Chiloé, y eso a mí me alegra mucho. Tanto para las instituciones públicas y privadas, como para los dirigentes sociales, el trabajo periodístico realizado por La Estrella en estos 12 años ha sido fundamental para el desarrollo del pueblo de Chiloé. Queremos destacar la penetración, la instalación, el despliegue del equipo periodístico del diario La Estrella, y obviamente también la forma en cómo se ha instalado la sintonía con la comunidad. Bueno, agradecemos al diario, efectivamente, que nos publique, no es cierto, la información de salud, y sobre todo que dé a conocer a la comunidad los avances que hemos tenido, los proyectos, y todas aquellas iniciativas que permiten de alguna u otra manera mejorar la calidad de vida de las personas. Para el director de La Estrella de Chiloé, Víctor Hugo Palma, este es un diario que interpreta y se identifica con su comunidad, logrando una empatía con sus lectores y avisadores. Estamos muy contentos ya con este nuevo aniversario, son 12 años de trabajo informativo que llevamos en la isla, y bueno, la empatía que hemos logrado con nuestros lectores, con la comunidad, realmente nos enorgullece, porque nos da a entender que la labor periodística desarrollada hasta ahora ha sido la acertada, así que estamos trabajando para eso, estamos trabajando en las 10 comunas, tenemos una cobertura, tenemos muy fuerte el medio soychiloé.cl, con el cual nos apoyamos, así que la idea es un poco entregar información transversal en la provincia, que tengan todos los actores de la sociedad civil cabida, y por ello estamos muy contentos, igual por el respaldo, los reconocimientos que tuvo el diario, así que estamos contentos porque la gente en el fondo reconoce el trabajo que hace todo el equipo de prensa, todo el equipo humano de La Estrella de Chiloé, y esperamos seguir entregando información de la mejor manera, en forma oportuna, para todos los habitantes de la isla. Para el deleite de los asistentes hubo puntos artísticos, entre los que destacó la presentación de la primera etapa de la naciente Orquesta Sinfónica de Chiloé.